Nueva York vota hoy a su nuevo alcalde. También Detroit elige primer edil. Virginia y Nueva Jersey gobernador. El candidato mejor situado para ganar la alcaldía de la Gran Manzana es el demócrata Bill de Blasio, uno de los más liberales dentro del partido. Los sondeos le dan ganador aunque tendrá que imponerse al candidato republicano Joe Lota, que trabajó bajo las órdenes del actual alcalde Michael Bloomberg y que tiene buena reputación como gestor tras ser responsable del transporte de la ciudad. Los estados de Virginia, aunque sobre todo Nueva Jersey, tampoco esperan sorpresas. Sin duda en el primero la carrera estará más disputada. En el segundo se espera la reelección del republicano Chris Christie. La retirada de un clásico de la política estadounidense Michael Bloomberg, primero demócrata, luego republicano y después independiente, ha dejado asuntos en el tintero en la ciudad. Tras más de una década en el poder se le reconoce su regeneración de la ciudad, pero se le achaca el aumento de la brecha de poder adquisitivo entre ricos y pobres durante sus tres mandatos.